Alex, antes de despedirte, ahora viene la sentencia y tienen que volver, quizás. ¿Cómo está tu hermana, Charlotte? Bien, está ahí en la house, está la CIS. ¿Se siente bien? Se siente bien, está perfecta. Bueno, le mandamos un beso grande, ojalá pueda volver pronto. El coronavirus quiso meterse con el puto amo. ¡Coronavirus la tenés adentro, coronavirus! ¡Te liquidó el puto amo! ¿Cuándo vamos a poder decir eso? Me encantaría. Ojalá algún día llegue. Bueno, chicos, muchas gracias. En un rato vuelven, porque arranca la sentencia. Vamos a conocer todos los votos secretos de la señora Nacha Guevara. Y recuerden que en un ratito, un equipo se despide esta noche de la pista. Atención, arranca la sentencia. Van a ingresar todos los equipos, no las parejas. Va a haber mucha gente hoy y es presentado por Somier Center. Trae una promo imperdible para renovar.